Llámalo Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ay, quiero verte, ay, quiero verte Ay, quiero estar preparado para verte, para verte En mi templo ya he preparado Mi lámpara encendida está Y la tierra está aquí viento Por el que vive y que vendrá Llámalo y ven, 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 ven Oh, Mesías, ven que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh, Mesías, ven que tu pueblo te espera Tu pueblo y tu pueblo te llama Ven, 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 ven Mesías, ven, 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 Cumplirás, 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 tú vienes, te espero, te espero, te espero, amado, todo ojo le verá, todo ante él, se humillará, la creación pidiendo está, que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo le verá, todo ante él, se humillará, la creación pidiendo está, que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo le verá, todo ante él, se humillará, la creación pidiendo está, que entre el rey, todo ojo le verá, te verá, te verá, La creación y ven Que entre el rey, que entre el rey, que hay él Aquellos que están desesperados por verle Dile, ven, pásame Y me sigas, ven, que tu cuerpo Tu pueblo te espera Y me, 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 me Decías, ven, que tu iglesia me llama Tu pueblo te espera Y me, 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 me Ven, amado, decías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Que entre, que entre, que entre Y todo el rey, que entre el rey Entra, entra, o abran puertas Que ahí viene el rey de gloria Que ahí viene el rey de gloria Él viene y no ha perdido una batalla Nadie le ha ganado Nadie le ha ganado Nadie le ganará Él viene con poder y gloria Él viene vestido en gloria y majestad En victoria En victoria, en victoria Soy una liberación Sí Que soy una liberación Sí Entra aquí Que quiero verte Que quiero verte Que quiero verte Que quiero verte Te estoy cediendo Nunca había tanto deseo en mí De ver tu rostro como ahora Cuánto deseo y hombre hay en mí De ver tu rostro Poderoso Dios Cuánta belleza Cuánta hermosura Hay en ti Cuánta santidad Tan majestuoso Eres tú Yo te llamo Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo Te espero Tu pueblo Ven, ven, ven Mesías, ven Te espero Hoy yo te espero Tu pueblo te espera Yo te estoy esperando Ven y entra, ven y entra Ven y entra Que te estoy esperando Ven y entra, ven y entra Ven y entra Que te espero 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 Oh, 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 oh Porque ya me alegra, todo cambia, todo cambia, todo cambia Todo cambia, todo cambia Venga, 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 decías que te pude Venga, 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 decías que te pude Venga, 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 venga Mi corazón está viviendo Por el que vino y que vendrá Aleluya Cuánto lo están esperando Cuántos están sedientos por verlo Él está aquí, Él está aquí Aquí hay una generación que lo desea Aquí hay una generación que da todo por verlo Por tener tanta santidad cerca Por tener tanta hermosura frente El que es santo, verdadero, verdadero Aleluya Quiero verte Quiero verte llegar